Hey que rollo gente sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy voy a ir a una carrera Bueno pues espero que me vaya bien Y miren, hoy me puse esta perrona En memoria de Akira Toriyama Que murio el dia de antier Pues bueno pues en paz descanse Akira Toriyama Miren, aqui estoy haciendo mi almuerzo Es un riquisimo chili Miren, aqui es donde llevo Mi equipo por asi decirlo Osea Pues llevo aca mi Pues un tripié Este tripié es para Bueno este tripié es para el celular Y La GoPro Por la que voy a ir a grabar la carrera Y Mis audífonos porque no se Aunque yo si mis audífonos no vivo Y bueno pues aqui ya No hay nada Y bueno bandita ya estamos aqui en el campus 1 Y miren Este fue lo que me dieron Bueno, la facultad de artes Bueno, este fue mi Este es mi numero De acuerdo de hacer este tipo de mesa ¿La ayuda de la zona de pared? ¿Qué? Marca ¡Listo! ¡Qué cena! ¡Lo saco! ¡Gracias! ¡Órale! ¡¡Listo! ¡Lo saco! ¡Lo saco! ¡Lo saco! ¡Lo saco! ¡Ko no! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no sé si sea el organizador del evento o algo así no sé si bueno el que me dio el agua ahorita que venía bueno terminó la primera vuelta nos dijo no pasa nada si no no pasa nada se abandona la carrera pero no yo no la quiero abandonar yo quiero continuarla no 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 ¿Qué pasa? Bueno 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 Lo que no les voy a decir es que Bueno, lo que corte la grabación Ya ven el guardia que me toque por allá Pues bueno, está aquí Escoltándome Así que, como ven El Fairblox Escoltado por un guardia de la watch Bueno, así que Miren, ya, que tanto falta Hasta escoltado vengo, bandita Hombre, hasta me siento acá como No sé que les dije Pero estoy escoltado Así que, ¡vamos! Gracias, aquí tengo Miren, hasta escoltado y todo Bueno ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hasta escoltado venía Bueno Pues ya, esto fue todo la carrera Y bueno, voy a parar aquí la grabación Porque me van a poner copy Y bueno, bandita Pues hasta aquí el video de hoy Lo mismo No olviden suscribirse Darle like Y no olviden compartir este video Con sus amigos Su ex, su novia No sé, con quien sea Pero compártanlo Y bueno Sin más que decir Por mi parte es todo Me despido Bye Ah Y descansa en paz Aquí era Toriyama Hasta el tiempo De tu mirada Y no sé si afuera De la niña ¡Suscríbete al canal!